La diferencia entre lo que Jesús experimentó y lo que otras personas crucificadas experimentaban fue un dolor espiritual. De hecho, su dolor espiritual hizo que el dolor físico de la crucifixión fuera de poca importancia. La Biblia dice, aquel que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros. Jesús, mis hermanos, nunca experimentó la culpabilidad, nunca tuvo un momento de vergüenza o remordimiento, y a través de su vida lo único que conoció fue la inocencia pura. Piensa en el pecado más feo que hayas cometido e intenta recordar el dolor que sentiste después de haberlo hecho y cómo deseabas tener otra oportunidad. Ahora bien, imagínate el remordimiento de cada pecado cometido por todos a la misma vez. Añádele a eso no solamente la culpabilidad de tu pecado, pero la culpabilidad, el dolor, la vergüenza y el remordimiento de cada pecado cometido por todos los seres humanos. Cada acto de abuso físico, cada asesinato, cada seducción, cada mentira, cada traición, cada genocidio, cada decepción. Imagínate experimentar la culpabilidad de toda la humanidad a la misma vez cuando tú ni siquiera has cometido un solo error. Jesús no conocía la culpabilidad y de repente el ser humano más inocente en la faz de la tierra tenía en sus hombros toda la culpabilidad de la humanidad. Jesús únicamente había experimentado una perfecta comunión con el Padre. Nunca había conocido un solo momento de soledad. Nunca había conocido lo que se siente no ser amado. La unidad de la Santísima Trinidad era inseparable. Sin embargo, la realidad de la culpabilidad implicó la inevitable separación de Dios. Por eso Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, mis hermanos, Jesús experimentó algo que nosotros jamás podremos comprender. Jamás podremos comprender el horror de lo que significa ser completamente abandonado por Dios. Una completa oscuridad espiritual, una soledad espiritual, un absoluto abandono, una desesperación total. Como puedes ver, en la cruz, Jesús experimentó un sufrimiento y una culpabilidad sobrenatural que tú y yo jamás conoceremos para que pudiéramos experimentar una sanidad y un perdón sobrenatural que jamás nos podremos merecer. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus dos mil diecinueve. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Pon distancia entre ti y otras personas si el COVID diecinueve se está extendiendo en tu comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Para obtener más información, visita cdc.gov diagonal COVID diecinueve.